¿Qué es la acción de las comunidades rurales? Es convertir toda la investigación que se hace en los centros de investigación, centros de pensamiento y universidades que se conviertan en beneficios reales para las comunidades, para las secretarías de infraestructura municipales y departamentales. En ese sentido nuestra apuesta es generar conocimiento pero transferirlo efectivamente a las comunidades y al desarrollo rural. Hemos iniciado nuestro trabajo con las comunidades del Cauca, ya hemos tenido reuniones con 10 alcaldes del departamento, donde ya iniciamos esos primeros procesos de transferencia y de que ellos conozcan el proyecto y sepan de primera mano los beneficios que tienen por ser parte de nuestro proyecto.